Cierto hombre llamado Ananía Con Zafira su mujer Cierto hombre llamado Ananía Con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrago el precio También sabiéndolo su mujer Vendió una heredad Y sustrago el precio También sabiéndolo su mujer Pedro dijo Ananía Porque lleno Satanás a tu corazón Pedro dijo Ananía Porque lleno Satanás a tu corazón Pa' que mintiese al Espíritu Santo Subtraje ese precio la heredad Pa' que mintiese al Espíritu Santo Subtraje ese precio la heredad No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder Que pusiste en tu corazón Has vendido solo al Señor porque pusiste en tu corazón Has vendido solo al Señor porque pusiste en tu corazón Has vendido solo al Señor porque pusiste en tu corazón Has vendido Santo de Israel Aleluya Ya sabes Oh, no me venía Aleluya No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu corazón Porque pusiste en tu corazón Has vendido solo al Señor Porque pusiste en tu corazón Has vendido solo al Señor Has vendido solo al Señor Has vendido solo al Señor